Había una vez una niña llamada Sofía. Ella vivía en una casa con su familia. Un día, ella decidió salir a explorar el bosque. Encontró una hermosa flor amarilla. Sofía decidió llevarla a casa para mostrarla a sus padres. Después de eso, Sofía fue feliz de haber descubierto la flor amarilla. Entonces, ella volvió a casa sana y salva. Había una vez. Once Upon a Time. Una niña llamada Sofía. A girl named Sofía. Ella vivía en una casa con su familia. She was living in a house with her family. Ella vivía. She was living. En una casa. In a house. Con su familia. With her family. Ella vivía en una casa con su familia. She was living in a house with her family. Un día, ella decidió salir a explorar el bosque. One day, she decided to go out and explore the forest. Un día. One day. ¿Cómo se dice one day, un día? Ella decidió. She decided. Ella decidió salir. She decided to go out. Salir. Go go out. Ella decidió salir a explorar. She decided to go out and explore. Salir a explorar. Go out and explore. El bosque. The forest. ¿Cómo se dice the forest? El bosque. Ella decidió salir a explorar el bosque. She decided to go out and explore the forest. Encontró una hermosa flor amarilla. She found a beautiful yellow flower. Encontró. She found. Una hermosa flor amarilla. A beautiful yellow flower. Hermosa. Beautiful. Flor. Flower. Amarilla. J. Joe. Una hermosa flor amarilla. A beautiful yellow flower. Sofía decidió llevarla a casa para mostrarla a sus padres. Sofía decided to take her home to show her to her parents. Sofía decidí. Sofía decided to take her home. Para mostrarla a sus padres. To show her to her parents. Para mostrarla. To show her. A sus padres. To her parents. Sofía decidió llevarla a casa para mostrarla a sus padres. Sofía decided to take her home to show to her parents. Después de eso, Sofía fue feliz de haber descubierto la flor amarilla. After that, Sofía was happy to have discovered the yellow flower. Después de eso. After that, Sofía fue feliz. Sofía was happy. De haber descubierto. To have discovered. La flor amarilla. The yellow flower. Después de eso, Sofía fue feliz de haber descubierto la flor amarilla. Entonces, ella volvió a casa sana y salva. Then, she returned home safe and sound. Entonces. Then. Ella. She returned. A casa. Home. Sana y salva. Safe and sound. Entonces, ella. Then, she returned home safe and sound. Escúchale a verte. Había una vez una niña llamada Sofía. Ella vivía en una casa con su familia. Un día, ella decidió salir a explorar el bosque. Encontró una hermosa flor amarilla. Sofía decidió llevarla a casa para mostrarla a sus padres. Después de eso, Sofía fue feliz de haber descubierto la flor amarilla. Entonces, ella volvió a casa sana y salva.